porque necesitan saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez, ok. En la misa, después de comulgar yo, ustedes tres, una a la vez, va a acercar por acá, ¿ah? Aquí donde está ese reclinatorio, ok. Y entonces, vamos a practicar eso ahorita. Entonces, una de ustedes, vamos a empezar allá y después con ustedes dos, ¿ok? Entonces, voy a darles el señal durante la misa y entonces puedes acercar por acá, ¿ok? Entonces, ahorita puedes venir. Bien, vas a estar de rodillas allá y puedes remover la máscara y voy a decir, ¿usas normalmente la mano derecha o izquierda? Izquierda, ok. Entonces, pones la mano izquierda bajo de eso, de la derecha, entonces, el opuesto. Muy bien. Y voy a decir, el cuerpo de Cristo. Muy bien. Y voy a poner la hostia en tu... Ah, espera. Entonces, si vas a cambiar las manos de la hostia... Gracias. 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 Y entonces, tú puedes esperar allá en el centro. No, tú puedes acercar. Tú puedes esperar allá. You can wait right there, okay? So, stand right there. Good. Are you guys sisters? Okay, good. So, you can, yep, just right there, okay? And then you can kneel down, and you're going to remove your mask. Okay. Well, that's a good point. When you're climbing the stairs, lift your dress up and bend it over to this one, okay? So, just a little bit, just a little bit, and then, okay? So, you can take off your mask. Yeah. So, you're going to put your hands together, right? Okay. Okay, got it. Good job. Okay, got it. Gracias. 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 Alegre quiero cantar, que Cristo resucitó, cantando pasó la vida sin llorar, sin llorar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y vine cantando, yo quiero cantar, un día me dormiré, la tierra me cubrirá, y luego yo saltaré para gritar, para gritar, quiero cantar, yo quiero cantar. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, viviré cantando, yo quiero cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pueden reconocer que tuvimos la procesión al principio de la misa, podemos hacer eso ahora en la misa, entonces solamente que necesito usar una máscara yo también durante ese tiempo. Y también vamos a regresar con la recepción de la Eucaristía adentro de la misa, en vez de después de la bendición final. Entonces eso es algo diferente también para nosotros en estos días, hermanos y hermanas, para recibir estos sagrados misterios dignamente, reconocemos nuestros pecados delante del Señor y pedimos su misericordia. Yo confieso ante Dios, hermanos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego, escúrate allá. Para los ángeles, los santos, y a ustedes, hermanos, y sus hijas, y sean todas en el nombre de Dios nuestro Señor. Que Dios todo por rおso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Señor, Ten piedad. Cristo, Ten piedad. Señor, Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en Ti confían, sin Ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que me has pedido. Tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas, que miles de monedas de oro y plata. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque es tu ley y he puesto mi contento. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo lo sigo, la explicación de tu palabra da luz y entendimiento a lo sencillo. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todos contribuyen para el bien de los que aman a Dios y aquellos que han sido llamados por según su destino salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama, los justifica, y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Porque ha revelado los misterios del reino, a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene, y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es la perla más preciosa, más valiosa, en nuestras vidas? La respuesta debe ser que es Dios. Es lo que dijo Jesús en el Evangelio hoy. Cuando encontramos la perla más valiosa, más preciosa, entonces debemos ir y vender todo para comprar esa perla. Tenemos esa mentalidad nosotros, podemos preguntar a nosotros mismos, a ti mismo. Si tuve solamente una oportunidad de ir al cielo, vendería todo para comprar eso. Todo lo que tienes en tu vida, eso es lo que dice el Señor que debemos hacer. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Qué hay en nuestras vidas que tenemos, o que vemos que queremos, por ejemplo, que íbamos a ir allí, vender todo lo que tenemos para comprar esa cosa? Entonces, esa cosa es la cosa más preciosa que tenemos en nuestras vidas. Pero otra vez, debe ser Dios. La perla más preciosa, realmente son dos cosas. Tu alma también, porque el Señor vendió todo. El Señor vino para tomar nuestra humanidad y para morir para nosotros, para nuestra salvación. Y entonces, por el Señor, por parte del Señor, tú eres algo muy preciosa, también una perla, muy preciosa, también. Pero abaratamos el valor de nosotros mismos, nuestro propio valor, cuando vendamos nuestra alma para cualquier pecado. Por el dinero, las riquezas, el poder, el placer, el honor. Tal vez es un partido, un trabajo, nuestro orgullo, videojuegos. Puede ser muchas cosas en nuestras vidas que tenemos más importante que Dios, y en ese caso, es un pecado. Jesús pagó un precio muy alto por nuestra alma. Pagó con su vida. Él ofreció su vida para nosotros, para que podamos tener nosotros la vida eterna con Él. No debemos abaratar su muerte en los ojos y las mentes de los demás. El mundo descuenta a Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos descontaron su muerte primero. Cuando ponemos otras cosas, como son más preciosas a nosotros, que la perla más preciosa que Dios, entonces estamos descontando su muerte, su valor en las mentes de los demás. Claro que el mundo no puede ver que la perla más preciosa es el Señor y vivir en la eternidad con Él si no lo anotamos nosotros, los cristianos, los católicos. Es un escándalo al mundo. ¿Reconocemos el valor del cielo en las mentes de los demás? ¿Reconocemos el valor del cielo nosotros? Cuando alguien tiene una deuda y alguien hace un sacrificio por eso, esa persona de parte de dar a esa persona el dinero que necesita. Y entonces esa persona reciba ese dinero y va directamente en una película, por ejemplo, a usarlo en una apuesta. Decimos cuando vemos algo así en una película, qué tonto es esa persona, ¿verdad? Pero es lo mismo si no reconocemos que el cielo es la perla más preciosa. Si no reconocemos que debemos vender todo para comprar esa perla. ¿Qué es tu perla? ¿Qué es el tesoro de tu corazón, de tu vida? ¿Ponemos algo en el lugar de Dios como esa perla en nuestra vida? ¿Como ese tesoro en nuestra vida? Debemos ver que esa perla es Dios y de vivir en la eternidad con Él es nuestro tesoro. Lo demás que es bueno viene después de Él. Cada cosa que es buena viene después del Señor. El honor, el placer, el poder, el dinero, esas cosas no son malas en sí mismo. Pero si ponemos esas cosas delante del Señor, en frente del Señor, entonces sí es malo. Es un pecado aún. Aún si ponemos nuestros hijos o hijas, nuestras madres o padres, nuestros hermanos, en frente de Dios, como es más valioso a nosotros que Dios, entonces tenemos que arreglar nuestras prioridades. Porque la perla más valiosa, más preciosa es el Señor y para pasar la eternidad con Él, necesitamos nosotros, los cristianos, vivir así. Gracias. 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 Para que descubramos el tesoro escondido de la fe y oración personal, oremos al Señor. Por los enfermos, para que su salud sea restaurada, especialmente Gary Becker y Katie Potany, oremos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, especialmente Juan Aguilar Anguiano, Ray Colby, Scott Pierce y Marcela Fagerly, oremos al Señor. Por la intención de Rosario Baldovinos, porque en esta misa es ofrecida. Por las oraciones en nuestro libro de peticiones, y por aquellas oraciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Oremos al Señor. Señor, pedimos que escuches y contestes nuestras oraciones en acuerdo con tu voluntad, porque las pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Diga usted si hay más ternura que se pueda comparar con las manos pequeñitas de los niños. Canzones de los niños ten los niños. Shoulders from the Lord Lord. Go to speak de mis of the Lord. Todo aquel que no las tenga, que perdone mi cantar. Quiero hablar de manos santas, las de la Madre Sazón. Manos sacerdotales, manos que dan bendición. Manos que están consagradas, y que reflejan a Dios. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren esas manos santas, que son las manos de Dios. Pero hay manos que son garras, cegadas por la ambición. Que provocan a la guerra, y que dan desilusión. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren esas manos santas, que son las manos de Dios. Que son las manos de Dios. Que son las manos de Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todoporoso. Y Señor, recibe a estos manos para su sacrificio, para la paz y gloria en su nombre, para nuestra vida y en toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifican toda nuestra vida, y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, y en los santos, en el cielo, en la tierra de tu gloria, oh, sana en el cielo, bendito el que viene del nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pablo, con sus Obispos auxiliares, Eusebio y Daniel, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promuevan la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro, Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anocheamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, del sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Belquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todo por rosa, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe, y duerman ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Barnabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su debida enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo, cuyo saldredo, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y rendas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. que quites el pecado del luto, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ganas la paz. Gracias. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no perdí la iglesia, pero la palabra te va a estar para sanar. Amén. 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 Bendice alma y al Señor y no te olvides de sus beneficios. Bendice alma y al Señor y no te olvides de sus beneficios. Amén. Señor permite que te hable hoy el dulce encuentro que me cambió. La hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Mira, sí. Cordero, puedes pasar. Señor, Señor permite que te hable hoy el dulce encuentro que me cambió. Que me cambió. Ahora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder si en la voz del sol en el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. La claridad que hace vivir o fue la noche al volver. Señor permite que te hable hoy el dulce encuentro que me cambió. La hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Fue cuando una hoja deshojé, fue el agua en el agua que bebí. Fue en el calor del dulce hogar, donde por fin te miré. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió. La hora feliz en que yo escuché. Tus palabras de amor. No fue en esas horas de ilusión. Sino al decidir mirarte bien. Como amigo en mi alma te encontré. Tú me esperabas ahí. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió. La hora feliz en que yo escuché. Tus palabras de amor. Escuche. Tus palabras de amor. Escuche. Tus palabras de amor. 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 Lleva tu voz, el viento sutil, la luna, el sol, los astros, la flor, los mares de ti, imágenes son. Más no podrás gozar como yo, de ti Señor, de tu vida y amor, te llevo en mí, muy dentro de mí, eres mi luz, mi felicidad, aleluya, 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 aleluya. Más no podrás gozar como yo, de ti, imágenes son. Imágenes son, más no podrás gozar como yo, de ti Señor, de tu vida y amor, te llevo en mí, muy dentro de mí, eres mi luz, mi felicidad, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Más no podrás gozar como yo, de ti Señor, aleluya, 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 aleluya. Más no podrás gozar como yo, de ti, imágenes son. Verá el vino, la sangre del Señor, vendrá en ellos tu paz, tu amor y tu bondad. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Vendrá en ellos tu luz, la luz de tu vida. Saber en ellos tu luz, la luz de tu vida. Saber en ellos tu luz, la luz de tu vida. Gracias. 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 La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 Es una oportunidad para recordar que salimos después de la misa solamente después de la procesión de los monaguillos y el sacerdote después de la misa y cuando terminamos con la canción. Muchas veces salimos antes de eso, pero debemos esperar. No va a ser confesiones durante la semana, en las mañanas, en la semana que viene, ni en la semana después de eso. Voy a estar en vacaciones por dos semanas, entonces no voy a estar. Vamos a tener la misa en esta semana que viene durante la semana, la semana y claro que el fin de semana que viene otro sacerdote va a venir y el domingo que sigue después de eso voy a estar de nuevo yo. Pero no hay confesiones en las mañanas en todos de esas dos semanas o todos los días de esas dos semanas. Se necesitan voluntarios para cubrir el Santísimo, la adoración delante del Santísimo en los siguientes horarios, lunes desde las tres hasta las cuatro y desde las cuatro hasta las cinco. Ya tenemos una persona, ya tenemos una persona, pero necesitamos por lo menos una más. Entonces lunes, martes desde las cuatro hasta las cinco, el miércoles, las tres horas de la una de la tarde hasta las cinco de la tarde. De una a dos, de tres a cuatro y de cuatro a cinco. Y el jueves de las cuatro de la tarde hasta las cinco también. Para anotarse, favor de llamar a la oficina de la parroquia. Y hoy es el último día que el seminarista Mark va a estar con nosotros. Él ha servido durante este verano muy bien para nosotros aquí en la parroquia. Entonces es importante dar gracias a Dios por su servicio aquí y de rezar por él en adelante en su formación en el seminario. Se llama Marky Mark. Y Giuseppe, José, José, él se va el domingo después. Entonces el domingo que viene es su último domingo aquí también. Entonces es importante rezar por él y dar gracias a Dios por él también. Para, pues, él puede recibir esas gracias en la semana que viene. Entonces no tenemos que darle un aplauso. Y a las niñas que han recibido su primera comunión hoy, felicidades también a ustedes tres. Y damos gracias a Dios que él te ha dado de sí mismo su cuerpo y su sangre para que puedan últimamente llegar al cielo. Y entonces es importante para ustedes dos y por sus familias en adelante de traerles también para que puedan recibir cada domingo la santa Eucaristía. Para que puedan tener también la fuerza que necesitan para llegar últimamente al cielo. No es algo mágico. Lo recibimos una vez, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces podemos llegar al cielo, ¿verdad? Es algo que necesitamos hacer a través de toda la vida. Ok. Muy bien. Otra vez felicidades. Ya hice la bendición, ¿verdad? Entonces tenemos que rezar juntos nuestra oración a San Miguel. Gracias. San Miguel, Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él es nuestra humilde súplica. Y tú, principio de la malicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo por la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si pueden ayudarnos al final de la misa también con sanitizar las bancas especialmente, nos ayuda mucho. Tenemos sanitizing wipes en las sillas aquí enfrente, cerca a esos columbres. Y cerca a esos columbres también tenemos un spray con toallas también allá. Entonces, si pueden ayudarnos, nos ayuda mucho. Amén. 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 Amén.